Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Las hormonas y el estar en casa me hace sentir bien. La última vez me dijiste que hoy te acompañaría tu madre. ¿Qué pasa? Mi madre ha muerto. ¿Viene por Catherine por la ceremonia? Aparecer así delante de la familia y los amigos, vistiendo como un vulgar travesti. Mamá estaba de acuerdo. Me iba a acompañar. Quería estar conmigo. No. Te lo he dicho, no la dejaré. Tú decides. No te bajas o nos vamos. ¿A dónde? Al mar. La llevo al mar junto a su casa de la infancia. Ella me lo pidió. Así que ahora te haces llamar Lola. Qué elegante. Había tenido un hijo, no una hija. ¿Y qué? ¿Tienes algo en contra de las hijas? Lo que le dolía era no tener a su hijo. Me había aceptado, ¿sabes? Me llamaba Lola. ¿Mi princesa? ¡Carrón! Pero dudo que alguien haga todo eso simplemente para fastidiar a sus padres. Jamás estaremos de acuerdo. Tienes tu vida y yo la mía. Pero te pido una cosa. Acabar lo que vinimos a hacer. ¿De acuerdo? Es bueno mandar a la mierda a los padres de vez en cuando. Demuestra coraje.